Nuestro personal en DERCO cumple con todas las medidas de seguridad, tales como mascarillas, control de temperatura, distanciamiento, tal con el gel al inicio de la jornada. Es importante que nuestros clientes tengan la mascarilla puesta y utilicen el alcohol en gel que pondremos a su disposición. Además, antes y después del servicio, el carro recibe desinfección tanto por dentro como por fuera, así como la protección de palancas, timón y asiento. Cuando el cliente llega por su auto, se devela y se procede a la desinfección exterior. El especialista retira los forros del timón, palancas y asientos para así continuar con la desinfección interior. Se desinfecta la llave y se coloca en el parabrisas para que el propio cliente proceda a tomarlas y ingresar a la unidad. A una instancia requerida, el asesor explica los beneficios y cuidados del auto. ¡Suscríbete al canal!